¿Qué es el método de la inyección contra el VIH? Estados Unidos aprobó una inyección contra el VIH para prevenir la infección del virus de la inmunodeficiencia humana. El método se llama Pre-Tut y puede aplicarse cada dos meses. Y está disponible para adolescentes y adultos que al menos pesen 34 kilos y que hayan dado negativo a la prueba del VIH antes de iniciar el procedimiento. En este sentido, dos ensayos realizados en 13 países demostraron que Pre-Tut era más eficaz para prevenir la infección del VIH que el medicamento de PrEP existente. Esto es motivo de celebración porque nos encamina hacia una vacuna para combatir una enfermedad que estigmatiza, siendo sinónimo de tabú y discriminación. ¡Suscríbete al canal!